Buen día, señora de Custó. ¿Estabas dormido? ¿Te desperté? Perdóname, mi amor. Buen día, ¿verdad? Señora de Custó, es mi primer día como señora de... Y yo soy señor de André. No suena muy bien. No, ¿cómo no señor de André? ¿Señora de Custó? ¿Cómo le vamos? Ay, querido, no lo puedo creer. Yo tampoco lo puedo creer. Nos casemos, no pasó nada. Me quedaría en la camita con vos todos los días porque nuestra noche de boda tendría que durar tres noches. No, más o menos. ¿Quieres que nos quedemos acá, que no salgamos a ningún lado? No, no quiero ni bañarme, ni comer nada. ¿Cómo ni comer? ¿Ni bañarte nada? En serio, no me quiero mover de la camita. Ni comer, carpa, ni comer absolutamente nada. Algo de... ¿Qué sé? ¿Una pizza? ¿Algo? Una pizza en la cama. ¿Sabés que nos vengan a sacar los bomberos de la cama? Nos quedamos acá. Esperá, esperá. ¿Qué? A ver, mirá que termino bien. ¿Qué tengo? ¿Sabés que vos vestido de bombero puede ser? Yo vestido... no me cargas. ¿Por qué? ¿Sabés que yo varias veces te pregunté sobre tus fantasías y me esquivás. ¿Un bombero? ¿Qué? No, un mini bombero. ¿Un bombero loco? ¿El que va en la pared? ¿Qué más? ¿Qué más? No, mirá que... Porque el traje de bombero no me favorece. ¿Chapulín colorado? ¿El chapulín? Ahí sí. ¿Ni ty? ¿Y vos qué? ¿Vos sos una...? ¿Qué? ¿Vos todo te queda bien a vos? ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! Estoy... ¿Qué? Estoy realmente muy... Muy feliz, muy contenta. ¿Vos sabés que yo cierro los ojos y pienso que es mentira? ¿Qué es mentira? De verdad, me da miedo pensar que es un sueño todo lo que pasó. ¿Por qué decís que es mentira? ¿Que te arrepentiste? No, estás loco. Yo no me arrepiento ni loca. No, es solo que pasaron tantas cosas que a veces siento que es mentira. No te largo más a vos. No. No, ya firmaste. O sea, que si te querés ir para atrás, imposible. No, olvídate. Muy bien, amor, te quiero. Yo también te quiero. No, no pará. Pará, que tengo lo más importante. Por eso te desperté. ¿Qué? No, viste, que no tenés hambre. Un poquito de hambre... No, no, no tenés nada de nada para cerrar los ojos. ¡Mancame ahí! ¡Uy, qué sorpresa! ¡Pará! Abrí. ¡No! Sí, ¿qué? Lo hice. ¡Es bueno! Hace una hora me levanté. ¡Ay, sos un dulce! ¡Qué lindo! ¡Estás con rojo! No me vas a decir nada, ¿no? No, no voy a hacer cosas, ¿no? Porque siempre tengo la fantasía de servirle desayuno y que me digas odio los hombres que preparan el desayuno y me matás, ¿eh? ¿Pero qué mujer no quiere que su hombre le prepare el desayuno? ¡Estás loco! Hay de todo en el mundo. Hay mujeres que... No, me encanta. Todo es frutilla, café, chocolate. ¿Es verdad? ¿Te gusta? Oh, gracias. Oh, mi amor. Me encanta. Además, como llevas pasajeros... ¿Y qué? Tenés que alimentarte y la energía... ¿Y vos no querés comer nada? No, no quiero comer nada. Ya lo comí. ¿En serio? Lo que armé, las sobras. Mi amor. ¿O qué? Mi amor, ¿tenés acá? ¿Qué tengo? En esas paletotas. Ahí está. Yo te digo la verdad. Yo sé que te rompo con esto. Pero vos cuando te sonreís... Me... No sé, es como que sale el sol. Me das como electricidad, me da energía, me dan ganas de vivir. Ya sé, soy meloso, soy aburrido, pero vos... Yo soy una moda. No, sos lo más lindo del mundo porque vos sos hermosa y tenés como un ángel adentro que no sé de dónde lo sacas. Yo también tengo un demonio. Ay, cuando decís así, me quiero sacar la ropa ya. ¿Cuándo? No, es que no me da cosa. Me da cosa, te lo juro. No, es que tenés un demonio. Pero el demonio, vos sabés que la gente me dice, ¿es así de buena? Yo te daban mis amigos y me preguntan a Miguel el otro día. Yo digo así, ¿el demonio? ¿Dónde lo tenés ahí? Anoche. ¿No te acordás? Sí, ayer me emborrachaste. ¿Vos te emborrachaste solo? No, yo vos me... Uy, ¿quién es? No, no lo puedo creer. ¿Sabés que voy a poner un cartel en la puerta? ¿Cuál que cosa nos deja una carta? Una carta de documento. No, una... ¿Qué hago? ¿Atiendo? ¿No atiendo? No. No, tenés razón. No, Pisi, ven. ¿Vos sabés que lo voy a matar? No, pará. Voy, atiendo, mi amor. Apenas abro la puerta, lo echo. ¿Vos sabés que lo voy a matar? Muy bien, muy bien. ¿El bebé no se portó? ¡Oh! Se portó bárbaro. Parece que no tuviera sangre justo. Y bueno, uno tranquilito tenía que salir. ¿Qué hace ahora? ¿Quién? ¿El bebé? ¿El bebé? No, el bebé no está. Dale. ¿Está durmiendo? ¿Dónde está? No, se lo llevó el papá. ¿Cómo que se lo llevó el papá? Sí, era una media hora. Vino el papá y se lo llevó a pasear. ¿A pasear? Sí. ¿Y vos se lo diste? Claro que vos no se lo voy a dar, ese es el padre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos sos corta? ¿Qué te pasa? ¿Se lo diste al papá? Pero vos no me dijiste que yo no se lo podía dar. Pero me tenías que preguntar, Mirna. ¿Cómo la semana de mi hijo? ¿Me estás cargando? ¿También es el hijo de tu... Pero más de la madre que del padre, si pregunto... Llevará el celular 20 veces y no me atiende, papá. Me voy a volver loca. No, tranquiliza. No me atiende. Pará, vamos a tranquilizarnos. No te pongas loca. Es el padre. Se lo llevó a lo mejor. Ya sé que es el padre, pero está obsesionado, papá, porque quiere volver conmigo. Es una venganza. Se lo va a llevar a otro lugar, papá. ¿A dónde se... No sé otro país. Pará, vos lo conocés a Nacho. Yo también no soy una persona loca. No, pero está obsesionado. Está loco. Papá, no sé. ¿De dónde está? Lo quiero encontrar. ¿Qué hacemos? Pará, vamos a tranquilizarnos. Te lo pido, por favor. No me transmitas esos nervios. Seguramente... ¿Hablaste con él? Sí, no me atiende. Te estoy diciendo que no me atiende el celular, papá. No me atiende. No me atiende. No me atiende. Bueno, yo me voy a encargar. Lo voy a matar. Lo mato. Lo mato si yo... No, no, no. Pará. Saquemos cualquier fantasía loca. Mirá, yo te pido un solo favor. No le digas nada a Aurora. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Aurora, papá, en este momento? No, porque con el tema del embarazo no quiero que se ponga nerviosa. ¿Vos querés tomar algo? Tranquilízate. Yo me voy a ocupar. No, quiero encontrar, Juan. ¿Vos... lo vas a encontrar? Déjame a mí. Me cabe y lo busco. Pará. Mirá, yo te voy a decir una cosa. A ver, ¿en qué idioma se los tengo que decir a mis amigas? No estoy para otra historia. Estoy con la historia de Juan. Juan se casó, me chupa huevo. O sea, yo estoy ahí. ¿Cómo te ves de mula? ¿En qué sentido? Yo tengo un proyecto que me está dando vueltas en la cabeza. Escuchá cómo es. Yo tengo un departamento en Miami. Sí. Ubicás. Entonces yo te pago el pasaje, porque somos socias. Yo soy capitalista, vos ponés el cuerpo. Llegás a Miami y vas a hacer unas compritas. ¿Qué traemos? Traemos ropa interior. Cosas que vos puedas traer, ojo, con la aduana, ¿no? Tenés por ahí diez bombachas, varios corpiños, todo en el bolso de mano. Y después lo traés acá y lo vendemos en los countries. Todos en la Norte agarramos tortugas, Pilar, Mashwitz, Ingeniero Conte. Está buenísimo. ¿Entendés? Se vuelven locas las tipas. Y yo me vuelvo loca. No, no, vos no te podés quedar con nada. Vos te lo tenés que traer todo, todo, todo. Ay, pero si acá me recuesta conseguir para mí, ¿entendés? Esos modelos que hay allá. Bueno, bueno, eso no importa, eso no importa. ¿Cómo te ves? Yo me veo allá, pero no me veo volando, ¿entendés? No, bueno, tenés que ir en avión por acá, no se puede. No, es que yo le tengo fobia total. Entendeme. Vos porque te tomás un avión para ir, ¿entendés? Bueno. A tortugas te tomás para ir. Pero te estoy proponiendo una manera de salir de esta depresión. ¿Qué querés decir? En ómnibus salís al chui. ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Polaca? ¿Qué te vas a hacer? ¿Un televisor dónde? ¿Una tablet a lo sumo? Y bueno. ¿Una memoria? Una tablet, unos celulares. Telefonos. No, dale, encendió. No, pero aparte, mirá, hay muy buen algodón en el chui. Hola, Nacho. Soy Juan Custó, tu suegro, el papá de tu mujer. Dos cositas cortas, nada. El nene no está, desapareció. Tenemos algunas elucubraciones. Pensamos que lo secuestraste. Creo que no, porque hablaría muy mal de vos. Nada, te estoy llamando. Es el cuarto mensaje que te dejo. No, quiero saber cómo refrescó un poquito, qué tiene puesto el nene. Si tiene la mamadera, si le diste algo para comer. Llámame porque no quiero pensar que lo secuestraste. ¿No es cierto? Bueno, llámame si te copas un poquito. Dale, te mando un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. ¿Qué? ¿Yo vos qué hacemos? No, no sé, no. No lo puedo creer. Ay, ¿qué? Perdón, mi amor, no sé. ¿Hace cuánto que estás escuchando ahí? No, lo suficiente para escuchar todo. No, sí. Lo que pasa es que no te lo dije para que vos no te pongas nerviosa porque se te pone dura la panza. ¿No me ibas a decir que secuestraron a tu nieto, Juan? Que no lo secuestraron. Todavía no sabemos, no está. Sí, no grites, papá. No sé, Aurora, no me importa. Ay, no, lamento mucho, pero tiene que haber una equivocación. ¿Cómo no me lo ibas a decir? Para que no te pongas mal, mi amor. No me trates como una nena, soy una mujer. Ya sé que soy una mujer, no te trato. Te quiero cuidar por vos. Pasa, ¿cómo va a estar en el medio? No, no quiero. De verdad, tiene que haber una equivocación. ¿Lo llamaron por teléfono? Sí, la batería, lo llamé. Te dejé cuatro mensajes y no responde. Bueno, se debe haber quedado sin batería, entonces. Sí, lo más probable es que se quedó sin batería. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo buscamos? No, nada, vos estás embarazada. Anda a hacer lo que tenés que hacer. Yo después te llamo. ¿Pero cómo me voy a ir? Los quiero ayudar a buscarlo. Papá, decirle que por favor está embarazada. Pará, no. ¿Pero qué tiene que haber que esté embarazada? No te pongas nerviosa conmigo, Aurora, por favor, anda. Vamos a tranquilizarnos, seguramente Nacho. No lo debe tener apagado, va a aparecer. Yo, en todo caso, sé lo que tengas que hacer y yo me... Pero no tengo nada que hacer que quedarme con mi familia. No, pero está muy bien. Bueno, tampoco la limpies así, Aurora. No la limpio, la amo, pero está embarazada. Yo sé lo que está embarazada. No, porque yo no quiero que empieces a los gritos y te pones mal. Es por vos, solamente por vos. No estoy grito. Bueno, me voy a la peluquería, pero te pido por favor que me avises cuando sepas algo. Sí, mi amor, ¿cómo no te voy a avisar? No, 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 seguramente debe estar paseando con mi nieto. No, no debe pasar. Chao, mi amor, yo también te amo. No, tampoco. Chao, mi amor, no es que no quiero que se ponga mal por eso. ¿Qué hacemos? Llama a la policía. ¿A quién? Llama a la policía. Quiero a la policía que vaya por eso. Cadena, pero... ¿A qué? Llama a la policía. Sí, papá, llama a la policía. Llama a la policía. Es el padre de tu hijo. No te pongas así. Seguramente... ¿Cómo terminaron? No me importa, papá. Estás perdiendo el tiempo. Se llevó a cuatro segundos. Pará un poco. Que si llamamos a la policía hay que hacer la denuncia, después viene la policía. Es un trámite enorme. Esperemos un poco. Va a aparecer, va a aparecer. ¿Qué querés esperar? ¿Qué vas a esperar? ¿A dónde vamos? ¿Qué haces? ¡Activá, papá! ¡Activá! ¡Activá! ¿Qué haces? Ya sé dónde. Viste que generalmente cuando viene el Jujuy va al bar, va toda la vida. Paran el bar acá a la vuelta, que le gustan las medialunas y el café. ¿Por qué no vamos ahí? En principio, después recorremos. Empezamos, lo voy a... No, me voy a... A ver, a lo mejor está. Sí, porque este es un lugar que siempre frecuenta Nacho. Vamos, para. No te voy a hacer nada. Tranquilízate, te hago una pregunta. Bueno, viste a este pibe, mirale la cara de boludo que tiene. No, perdón, no mi nieto. Este es mi nieto. Este es una persona que generalmente frecuenta este bar. ¿No viste entrar a esta persona con este bebé? No, me parece que no. Miralo de nuevo. Miralo de nuevo. Yo lo veo. ¿Miralo bien? No, no, no. No, lo viste. Te pido mil disculpas, estoy un poquito nervioso. ¿Qué hacemos? Bueno, va a aparecer. Se lo llevó, no, papá, se lo llevó. ¿Me traes, por favor, un cortadito, si yo es tan amable? ¿Qué tomás? Un wiki con hielo. No pidas wiki. Sí, no me gusta que pidas wiki a esta hora de la mañana. Un licuado. ¿A quién le pido? Ah, vení, flaco, si eso es tan amable. No te vi, me disculpas. Un licuado, le traes un cortado. Muchísimas gracias. Vamos a tranquilizarnos un poco. Mirá, no me quiero montar en tu locura y en tus labios. Yo sé que la situación con Nacho es delicada. Pero va a aparecer... No, no, papá, papá, llámalo, por favor. ¿A quién quieres? Ya lo llamé treinta veces. No me atiende. Pero él tiene teléfono. ¿O lo perdió? Papá, antes que nada voy a llamar a tu madre por si va a la casa de la polaca. El teléfono de tu madre, ¿cuál es? ¿Cómo que cuál es, papá? No me acuerdo, no me acuerdo. Llámala. Ah, no, porque lo tenía acá. No, lo tengo, porque lo había borrado porque el otro día me dejó la cabeza. Pará. Hola, polaca, soy yo, Juan. Sí, Juan. ¿Qué? No me digas que me estás llamando para decirme que todo fue una gran fantochada, una escena ridícula, la de casarte con Aurora, que estás arrepentido, que no, 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 que no sé, que no existió ese casamiento. El día no, el horno no está para bollo. Ya me casé, polaca. Bueno, pero, por ejemplo, por iglesia, no, no te casaste. Y además todo se puede desarmar. Hoy en día es así, viste, un chaupinela, llamás a alguien y... Estoy llamando por algo serio. Te lo pido por lo que más quieras. No empieces. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Escuchá bien y tranquilízate. Nacho se llevó a Juan II y no sabemos dónde está. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mi nietito desapareció. Y vos me avisás recién ahora. Pero ¿cuándo querés que te llame, polaca? Desinflamemos un poco la situación. Está con el padre y yo estoy seguro, porque lo conozco bien hace... ...bostudo, que va a aparecer. Ay, Juan, mirá, no te hagas, ¿eh? Hay que hacer la denuncia a la policía ya. Ay, para, tranquilízate. Polaca, no es para tanto. Nacho no es un secuestrador, no es un loco. No, no es un secuestrador, es el padre de... Sí, es el papá, sí, sí. Es un rol bastante importante en una familia. El papá, polaca, va a aparecer. Tranquilízate, no llores. No llores. Sí, claro que sí. Es para tanto y para mucho más. Polaca, yo te llamaba para que estés atenta por si aparece Nacho con el bebé ahí en tu casa. Yo voy a salir acá con Julieta a ver si... No, lo voy a buscar en algún lado. Va a aparecer. Avísame cualquier cosa, ¿sí? Sí, polaca, yo te llamo. Si te llamé es porque te quiero mantener al tanto. Te mando un... Mándale un beso, decíle. No, no, no te van a hablar. No, 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 no está bien. No está bien, no está bien. Está muy bien. Chau hasta luego, chau. No, no saben. ¿No me escuchás? No, no sabe. Bueno, pará. Vamos a... El cortado, por favor, si sos tan amable. Y el licuado, mirá. Vos pensá. ¿Cuándo? ¿Qué fue lo último que te dijo? No sé, no me acuerdo nada. No sé. No sé, estoy muy nerviosa. No, pero dialogan algo, por lo menos algo. No me digas que... Espera, ¿qué pasó? La plaza. Está en la plaza, papá. La plaza que va siempre a ir. La plaza. No, la plaza que yo te llevaba a vos cuando eras chiquita. La plaza, sí. ¿Pero por qué no arrancaste por ahí? Porque no se fue, estoy nerviosa. La plaza, claro. ¿Dónde va a ir con un bebé? ¿A una plaza? A la plaza. Pará, vamos a hacer una cosa. Yo, yo, en todo caso, espérame acá. Yo lo voy a buscar, sí. Lo más probable que esté ahí. ¿Pero por qué no me atiende? Lo voy a matar. Espérame, espérame. Suspéndeme el licuado. Sí, un whisky doble. Gracias. Buenos días. Buen día. Traje cambio, que no había en la caja. Está perfecto. Ahora, ¿se puede saber qué estás haciendo acá? Es mi peluquería. ¿Cuál es el problema? Sí, no, eso lo sabemos. Nos queda clarísimo. Pero, digamos, pensábamos que te ibas a tomar todo el día. Sí, yo también pensaba lo mismo. ¿Ya se pelearon con Juan? Ya tengo. ¿Cómo me voy a pelear el primer día de casada? No, lo que pasa es que Juan tenía algo muy importante que resolver. Ah, mirá qué rico. Algo más importante que vos. Nacho, el marido de Julieta. Sí. Se enojó con Julieta y se llevó al chico sin avisar. ¡No! Sí. Ay, mamá. Sí, lo que pasa es que se están separando. Él no lo acepta. Y no sé, en un rapto de bronca se lo llevó y no dijo nada. Estamos todos muy preocupados. Qué locura total, por favor. ¿Qué tienen los tipos en la cabeza? Realmente no entiendo. Bueno, pero vos no te preocupes, hijita. Porque esas cosas pasan en la vida. Ay, mamá, ¿cómo decís una cosa así? Sí, sí, pasa. Este muchacho, yo cuando lo vi dije, este chico tiene que arreglarlo. Ay, no, mamá, no digas eso. Sí. Pobre tipo, está mal. Para mí que cuando recapacite se va a dar cuenta de lo que está haciendo y va a regresar. Pero que llame pronto. Sí. Sí. ¿Sabés por qué a vos te pasan esas cosas? ¿De qué te regís? Esa es ser madre. Cuando uno es madre, mira, todo lo que le pasa a un niño por ahí te afecta. Ves algo en televisión y decís, ay, me puede pasar a mí. Ves esto, ay, me puede pasar a mí. Pero es horrible lo que decís. No, no es horrible, es hermoso. Eso te quiere decir que cuando uno es madre, forma parte de una cadena de madres tan maravillosa. Porque de verdad te digo, el que no tiene un hijo no sabe lo que se pierde. Yo respeto a la gente que no lo quiere tener, ¿eh? No, no, lo respeto, lo respeto. Pero cuando sos madre, mirá, no lo cambias por nada, ni por fortuna, ni por una casa linda, ni por un millonario. No, te quiero, mamita. Eso sí es lindo. Amor, sí. Imaginate cuando nazcan los gemelos y abran esos ojitos. Te vas a emocionar tanto. Sí, no, pará, pará. Pero hablando de cosas lindas, lindo, lindo estuvo anoche. Vos te lo perdiste, pero no sabés. En realidad lindo estuvo cuando se fueron ustedes. Ah, mirá, contanos. No, te voy a contar. Ahora nos contanos. No, 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 contando nada. Natalia. ¿Me estrené el rojo? No. Disculpe, ustedes no tienen la prueba. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Me tengo que poner la bolita. Me estoy vestido de novia, mamá, pero no me voy a estar esperando. Me olvidé, me vine para acá. Chao. Andaba dando fotos. Ahí está, vení, vení. Lo que hablamos, ¿eh? Nacho por acá. Ay, está, pavito de mi cóm. Mirá. No, ¿qué haces? ¿Qué haces con ese? Ey, flaco, te dije que whisky no. Era un licuado. Bueno, bueno, bueno. Ahí está. Bueno, bueno. Despacito, despacito, que el chiquito está tranquilo. Sabes que te cagaría a tu mamá, ¿no? No, te cagaría a tu mamá. Bueno, no, estaba en la plaza, como vos me habías dicho. Esa plaza me trajo tantos recuerdos. Lo primero. ¿Pero te das cuenta el nivel de agresividad? Lo que te quiero decir. Venimos hablando hace cuatro cuadras. Despacito. Pedile disculpas. No, lo que venimos hablando es que... No, no, ¿qué venimos hablando? Cuatro cuadras, que vos estuviste mal. Si ella me pide disculpas a mí por haberse lo traído de Jujuy acá, yo le pido disculpas por haberlo sacado a dar una vueltita a mi hijo. Hablemos bajo. Oh, totito. A lo mejor se pone a llorar. No va a llorar. No pasa que vos estuviste muy mal. Por favor, Juliana. No, no me va a avisar. ¿Cómo no me vas a avisar enfermo? ¿Vos me avisaste que te lo traías de Jujuy acá? ¿Vos me avisaste que se lo dejabas a Mirna? No gritas que está el nene. No gritas que está el nene. No, 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 no gritemos. No, 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 el mío, no. A vos no te da derecho si ella se lo trajo, como vos bien decís, de Jujuy para acá. Y ponele, vamos a poner que ella estuvo mal. No, ¿qué? Vamos a poner que está... ¿Es joda todo esto? ¿Cómo que yo estuve mal? ¿Me está cargando, papá? Ella no quiere decir nada. El punta tiene razón. Pero vos le tenés que pedir perdón. Venimos charlándose cuatro cuadras que le ibas a pedir disculpas. Le voy a pedir perdón en la medida en que ella me pida perdón a mí por dos cosas que hizo. ¿Qué es mejor que el bebé esté con Mirna o que esté con el papá? ¿Qué es mejor que esté con un extraño o que esté con el papá? ¿A quién le hablas, amigo? A vos te estoy hablando. A ella no le quiero hablar. A vos te estoy hablando. ¿Qué es mejor que tu hijo esté con vos o que tu hijo esté con un extraño? Cuando tus hijos no están cargando a los pequeños, porque vos ya te olvidás. ¿Sabés qué es mejor que esté con la madre? Que soy la mejor madre del mundo y la mejor ama de casa. Eso es lo que tiene vos. Que esté encerrada en una casa y acordarme con un chancho que ningún hombre me mire, que no pueda hacer mi trabajo, que no pueda ser independiente. No, es verdad. Pero yo creo que los dones naturales, como ella bien dice, si ella quiere expresarse y será que es porque a la polaca, yo también, en un momento ella me recrimina que yo le corté las piernas. Aún hoy. Hoy, aún no. Pero ¿sabés qué? Vamos a tranquilizarnos un poco con esta pelea. Ella proyecta. ¿Proyecta qué? Ella cree que va a ser como madre. ¿Te acordás que proyectamos en el camino recién que vos le ibas a pedir disculpas a ella? Te lo pido encarecidamente. Como un caballero. Dijimos, si ella me pide disculpas por dejar a mi hijo con una extraña, yo le pido disculpas por llevarme a la plaza sin avisar, nada más. No, está bien pedí, le dice, hombre, que tenés caballerosidad. Yo no te digo, de rodillas le pido disculpas, que reconozca una. No le pidas peras, al árbol de manzanas. Que reconozca una sola y yo pido de rodillas. David, ella se equivocó y lo reconoce. A ver, ¿lo reconoce? Mirá cómo se pone esta pal, Juan Segundo. ¿Lo reconoce? Hola, Juan. Hola, papito. ¿Sabés que está conmigo ahora? Bueno, ¿sabés qué? Vamos a ir a casa para que el nene duerma una siesta. A lo mejor está un poquito tensionado. Yo les pido, por favor, ustedes son grandes, son adultos. Hay una criatura en el medio. Reconciliense, pídanse disculpas. Vamos, ustedes son grandes. Hay un nene. La próxima va a preso, te lo aviso. ¿Vos sabes la vez? La próxima va a preso. Explícale que tengo derecho como padre. Ella cree que es la dueña. No, no, no. Yo soy amigo del comisario. Yo soy amigo del comisario de la fila. Es la madre. Sí, va a preso. La madresita. Vos sos padre. Sí, yo soy amigo del comisario. No te voy a preso. Algo estás parado de este lado. Sí, pero ella me está bueno, sos nadie. Vamos para casa, por favor. Gracias. Sí, ¿qué te debo, caballero? Vamos yendo, vamos yendo. Gracias. Me encantó la modista. Me cayó súper bien. Es que te dije que me la habías recomendado mucho. Sí, pero aparte de que me parece una buena modista que cose bien, me gusta la energía que tiene. Y eso para una novia es muy importante. Claro, que es lo que te quedó para vos. ¿Qué hacerá? ¿Se habrá olvidado algo? Papá. Hola, papi. Buenas. Hola. Bonita. Este es el costurero que nos da puntadas sin hilo. Trajiste las flores. Algo debes de necesitar para eso, ¿eh? Flores. Me te conozco. Para una flor, vida. Gracias, papá. En realidad no son mías, porque me encontré con una señora del sexto piso y me dio las flores. Entonces, porque la señora es, lo tengo anotado acá porque no me quería olvidar, Winding Planner. Winding Planner. Winding Planner. Winding Planner. Y me dijo que ella te va a ofrecer sus servicios para vos. ¿Y cómo sabe que me caso? ¿Cómo sabe que toca? Habrá escuchado los ruidos de lo que fue la reunión de ayer. No. ¡Chica simpática! ¡Chica simpática! ¡Simpatía! ¿Me gustó? No. ¡Me gustó, me trapearon! No, Rosa, Esther, estás hablando de una profesional. No seamos así. ¿Y vos cómo sabés que es una profesional si apenas la conocés? Y bueno, pues yo la conocí así. ¿Qué va a ser? Es una profesional. Yo creo que tendrías que contratarla, Bronita. ¿Contratarla para qué, papá? ¿Cómo para qué? No, no, es que me gustó. ¿Cómo para qué? Ella te puede ayudar a vos en los últimos detalles. Pero papá, yo me caso en pocos días, no necesito una wedding plan. Está bien, mi amor, te casás en pocos días, pero te ayudan los detalles y después relajás, gozás. ¿Está bien? Rosa, ¿puedo decirte algo? Que sí. Tú no puedes hacer esas cosas. Tú no conoces lugares. ¿Por qué hablo un poco así? Hablaba así la señora. Un poco para conmigo. No conoces lugares, no conoces proveedores. ¿Qué vas a hacer tú? Aprendo, aprendo, averiguo. Y lo voy a hacer muy barato. Mi mamá tiene razón. Bueno, ¿me hacen un favor? ¿A vos qué favor? Bueno, cuando se casa una chica, el padre de la novia es el que paga la fiesta. Correcto. El padre de la novia soy yo. Las tengo que pagar. Como la fiesta es demasiado cara, entonces esta chica viene a voluntad, ahorra unos pesos que mal no me vienen. Papá, yo no necesito una fiesta. Yo tuve un brinde después del civil. Me quiero casar por iglesia y ganar más. No, 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 momentito. La fiesta la tenés que tener. Bien, bien, Rosester. Bien, estamos de acuerdo. ¿La fiesta? Estamos de acuerdo. Entonces, la llamo, la llamo. No, papá, no llames a nadie. A la Windy Planner. ¿Por qué no? Pero vos sos tonto, no entendés cómo vas a traer una mujer que a vos te gusta y se la vas a dar a tu hija. No. Ay, letra, por favor. Ay, letra, no, no, no. Ay, letra, no, no pasa nada. El pibes se pone mal. Mirá cómo llora. Está traumatizado todavía. Dale a lo mejor una teta o algo. No, no, no. Lo voy a acostar y ver. No, no, no. Vení, a lo mejor yo voy a ir después. Va el abuelo. Ay, qué tranquilidad. Vos también. Vos también, Nacho. Las cosas que hacés. ¿Qué cosas? Perdón, polaca, que vinimos acá. Lo que pasa es que como estamos armando el casamiento en casa, no pudimos... No, no. ¿Eh? Ya sé, a la princesa no se la puede molestar, a la novia. ¿Por qué decís una cosa? Estamos hablando bien. Sí. Te dije, perdoname, polaca, que vine para acá. No, bueno, pero es la realidad, nada más. Vos cuando necesitás contención, amor, del bueno, del verdadero, ¿a dónde venís? A dónde. ¿A casa polaca? No. Bueno, la que necesita contención ahora es tu hija mayor. Se la doy. Se la doy y se la di siempre. Bueno, tratemos de encontrar un punto de encuentro, ¿no? Porque es muy pronto para que se separe. ¿Con quién? Con este nabo. No. Son iguales. Un poco, ¿qué quieres tomar? Una ginebra, por favor. No, ginebra no tomás. Ginebra acá no tomás. Bueno, yo voy a servir un poquito de gaseosa. ¿Qué te haces? ¿A ver dónde está la cocina? Por favor. ¿Estás cargando? ¿Te das cuenta? Son exactamente igual dos gotas de agua. Ya te la boca. Ya se durmió, pobrecito. ¿Se durmió? Sí. ¿Cómo puedo poder dormir? Me hace muy bien dormir. ¿Por qué, pobrecito? ¿Cuál es el problema? Sí, porque no sé qué le habrás hecho vos. ¿Qué le pude haber hecho? ¿Qué le pude haber hecho a mi hijo? Explica. Nacho, el tema así de los brazos, de las manos, es muy deserotizante. Gracias. Cómo te manejás, cómo charlás. Ponete un poquito más masculino. Flaco, sentémonos. A ver, Nacho, yo, a mí me parece, primero estuviste muy mal en llevarte al bebé. Esto, me estás escuchando. Simplemente quería demostrar que yo también puedo decidir sobre mi hijo. Es eso. Ah, mi amor. Es así, pero esta manera de decidir, a ella la ponen muy mal porque... Tomá, bebé. ¿Y a mí qué te parece cómo me puso cuando ella se lo trajo acá sin avisarme? No, está muy bien. ¿Te querés decir algo? No, no tengo nada para decir. No, algo por favor, decile. Porque me parece que ustedes dos... Yo sí tengo mucho para decir, porque yo te amo. Yo te quiero bien y quiero que lo escuchen tus padres. No, no, no. Tenerme encerrada todo el día en mi casa no es quererme bien. El llevarte a mi hijo secuestrado no es quererme bien. Pretender que compartas con tu hijo los primeros meses de vida es quererte bien. Me lo vas a agradecer cuando seas un poquito más grandecito. No, sacate la cartera para hablar serio, Nacho. Sacate la cartera. Escuchame una cosa, Nacho. Esas son excusas, porque esas son decisiones de la mujer. Escuchame un poquito. A mí también me embrollaron con lo mismo. Querer que estés los primeros meses. Me tuvieron acá pariendo hijo durante muchos años. Polaca, por favor. Polaca, perdón, un segundito. Polaca, por favor. ¿Qué? No te victimices. No, victimices. Sos autorreferencial para todo. Y el tema ahora son los dos. ¿Vos me entendés, Juan? ¿Vos entendés cuál es el tema ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pensás que yo no entiendo? Porque soy casi rubia. Evidentemente es una cuestión genética. Cada vez se parecen más a ustedes. ¿No te victimices más? Sí, no te victimices más. ¿Y yo victimizarme? Yo no me estoy victimizando. Lo único que pido es que no me traten como una polilla a las 24 horas. Nada más. No, nene, nene. Las manos, la voz aflautada. Un poquito más varonil. Te lo pido por lo que más quieras. Basta con el tema ese. No, porque... A ver, lo que le pasa a mi hija. Acá no importa quién se parece a quién. El tema es que ustedes dos se separaron. Recién están teniendo un bebé hermoso. Recién, recién. Por eso, yo lo que creo que tienen que poner... Por favor, mírense cuando... Mírense. Decile que lo amás. Lo único que quiero yo... Decile que lo amás. Decímelo, por favor. Si lo sentís, decímelo. Si no, te amo. ¿Qué quieres que te diga? Te pones a llorar como un ganado. Mínteme. Bueno. Yo lo único que pido es que no me trate como un pelotudo el día entero. Íntegro. Nada más. A ver si nos calmamos un poco. ¿Existe la posibilidad, hija, de que haya un punto de encuentro? ¿De llegar a una orilla más luminosa? Ahí está. Porque a lo mejor se van remando los dos. Rema. 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 Si hemos hablado de una decisión. Rema uno solo. Y si rema uno solo es más difícil, por supuesto. Lo único que está remando soy yo. Me parece que tienen que remar por el hijo que tienen. Con esta mujer yo tuve desencuentros durante muchísimos años. Pero tardamos 20 años de remar. En separarnos. Tuvimos muchas crisis. ¿Cuántas crisis tuvimos polacas? Permanente. Bueno, bueno. Estamos ya acá. Es lo que le da la vida a una pareja. Tres meses, cuatro meses, cinco meses. Yo me quiero separar hace más de nueve. ¡Yo no me quiero separar! Bueno, supéralo. ¿Ves cómo grita? ¿No ves que tenés un...? ¿Qué? ¿Qué le vas a decir? No. Parece que... Ah, pará, pará. Está llorando. Dejalo llorar. Dejalo llorar. Está llorando. Dejalo que se... Estoy llorando. Me está bajando la presión, ¿sabés? ¿Por qué? No, no. Me está bajando la presión. Después pretende que lo toque. Ay, Dios mío. ¿De verdad? Si lloras todo el tiempo, Nacho, es muy difícil. No, no grites en esta casa. ¿Cómo? ¿Rón? Nachito, yo te propongo una cosa. Me parece que va a ser mejor que te vayas. Dejame con mi familia, que yo charlo un poquito con ella. Yo soy tu familia. No, no soy mi familia. ¿Desubicá? No, claro. Ella es mi familia. Vos sos en tal caso de mi hermano. No sabés ni dónde estás parada. No me llames a mí, ¿eh? No me llames a mí, ¿eh? No tengo crédito. Si no, me cargaste crédito. Rata. Hasta luego. Gracias, Juan. Es una rata. No me carga crédito. No pasa nada. Pará. Está solo. No tiene la familia, no lo humillen a este pobre pib. No, tampoco, claro. A ver. Es el nabo que elegiste, bancate. No, no le digas nabo. Yo lo que creo que ustedes dos, sobre todo. Julieta, no va. Yo te lo digo por... Los hijos son las cosas más importantes del mundo. Me parece que tienen que encontrar un punto en común para charlar. Los hijos, sí. Nacho, no. Sabés que estoy cagada de hambre, ma. Sí. Estoy charlando, estoy tratando de encontrar... Hice un lomo con papas y batatas. Ah, y me... Un lomo hiciste. Sí, y tiramisu. En dos minutos. Están por separar y a vos te viene un hambre tremendo. No, no, no. Tengo hambre, vamos. Vamos, vamos. Vamos, yo no quiero. Vamos. Vamos, te tengo un sanguchito. Buenas. Al fin llegan. ¿Por qué tardaron tanto? ¿Dónde estaban? Pero dos minutos nada más. ¿Dos minutos? Cuando llegué había un carterito que decía en cinco vuelvo y hace media hora que estoy acá. Ay, gorda, no puede vivir sin nosotras. No, no es eso. Chicas, pero ¿saben que no me gusta que se vayan en horario de trabajo? ¿Dónde estaban? Bueno, le decimos... Pero le decimos, mirá, se está por enojada. Ya no, ya estoy enojada. Bueno, por eso. Yo prefiero decirle que perder el trabajo, te digo. No van a perder el trabajo. Ay. ¿Qué pasa? No, no, nada, nada. Se me puso dura. La paz es que me está apretando mucho este vestido. Bueno, te estamos preparando una... Te estamos preparando una cena de chica. No, cena no. Cena nada. Te estamos preparando una flor de despedida. ¿Eh? ¿De soltera? Sí. Pero bueno, pero si yo ya me casé. Si no me lo recuerdes que me hacen un poquito mal. Sharon, dijimos que ibas a ponerle onda, ¿o no? Le estoy poniendo toda la onda. ¿Por qué no te pones en mi lugar? Ay, por favor, chicas. Váyan a tener la cartera. Me están saliendo unas varices, no saben. No es una retención de líquidos. Bueno, igual un daiquiri levanta todo solucionado. Estoy embarazada. Bueno, con alcohol o sin alcohol las fiestas se afloren. Sí. Ya tenemos todo. ¿En serio? ¿Van a venir? Hola. Hola. ¿Tenías turno? No, no tenía turno, pero a vos te estaba buscando. Te conozco. Soy Yamila López, la wedding planner del sexto A. Ah. ¿Tu papá te dio las flores? Sí, son divinas, gracias. Pero le dije a papá que no, que no te necesito, gracias. No, no, ninguna excusa, no me costaría nada ayudarte a armar la boda. Tu papá es un amoroso, además conmigo vas a tener un casamiento brutal. Mirá, te muestro las fotos de los últimos que estuve preparando. A ver. Ay, me muero el Héctor, Fabián y Ara. Ay, nos encantan ellos. Ay, qué lindo. No, pero mi casamiento es muy chiquito, en serio, de verdad, no te necesitamos, gracias. Lo que pasa es que el servicio está todo pago, lo único que tenés que hacer es darme instrucciones y relajarte. No quiero ser mala onda, pero no te necesito. Ay, qué parte no escuchás, ¿no? Sí, mirá, si querés andar, sé lo que tengas que hacer, porque no, acá no. A ver, ¿cómo lo tenés organizado? No, pará, eso es mío, eso es mío. Vamos, Laura. Pero es mío. Tranquila, somos vecinas. Estoy tranquila. Siempre me caíste brutal, no me costaría nada ayudarte. No te necesito. Sí. Es una boda chica, te estoy diciendo que no tenés... No, no es chica, mirá, acá tenés 40 invitados, no hay poca gente, ¿eh? Bueno, ¿qué parte del no te necesito no estás entendiendo? No, es sorda. Ay, qué parte ustedes no entienden de que está todo pago. Por favor, Aurora, Sonsita, confía en mí, aprovechame, es un regalito de tu papá. Dale, Sonsita. Sonsita. Ay, mirá cómo se quedó, Laura. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mirá lo que es esto. ¿Cómo no vas a intentar de nuevo rescatar el matrimonio? Claro, claro. Cuántos recuerdos. Ay, no, pero mirá un nieto... Yo crecí viéndote comer pañales, papá. Y claro, toda la vida ahí está, mi amor. Mirá cómo los ojos miran. Y lo vas a seguir viendo porque papá va a tener dos. ¿Por qué me abrazas? Porque no... Porque estoy muy emocionada. Yo también. Porque veo la carita de todos mis hijos en él. En mi nieto hermoso. Es lindo. Mirá, Juli, yo no soy quien para dar consejos, pero sí te quiero decir algo. Esto es muy importante. A veces en la vida yo... Mirá, con esta mujer tuvimos miles de desencuentros. Pero uno hace cosas por los hijos. De verdad, yo creo que vos tenés que intentarlo. Poder remar. No es mal, pibe. ¿Por qué te querés separar? ¿Por qué no querés intentar...? ¿Querés que te lo digas, papá? Uy, cuando decís si querés que te lo digas que me vas a decir... ¿Qué? ¿Me lo digas o no? No tengo sexo hace cuatro meses. ¿Te parece poco? Bueno, bueno. No, no, que no escuche él. Bueno, ¿qué tiene que ver con esta mujer? ¿Vos te acordás, polaca? ¿Y no te molesta que yo cuente una intimidad nuestra? Y no sé qué es lo que vas a decir, Juan. Ella ya es una mujer. En el año 94, 97, 98, que no fue mi año, tuvimos casi 18 meses sin tener sexo. Nada, bueno, no quiero saber eso. No, bueno, bueno. Y el matrimonio sale a flote igual. No todo es el sexo. Sí, claro, con otro embarazo sale a flote. Para mí sí, para mí todo es el sexo. Era 99%. No, no, no es el sexo. Cuando llegues a mi edad te vas a dar cuenta que no solamente es el sexo, sino tener un vínculo, ¿no? ¿O no puedo decirle? Yo te entiendo. Sí, no, no, bueno. Es que vos sabés lo que éramos nosotros. Éramos una cosa única. Lo que pasa es que tu papá te ponía el ojo y ponía la bala. Literalmente. Entonces yo a veces me escapaba porque cada 18 meses era boom, 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 boom. ¿Entendés? Me llenaba la cocina de duro. Bueno, bueno, bueno. A ver, yo lo que te quiero decir, mi amor. Intentalo, por favor. Sí, hijita. Vos sos una piba menor que sos. Sos divina, sos sensible, sos... Él está bien, es un poquito tarambana. Tiene un poquito, tiene un poquito de los patitos. Sí, le falta un golpe de horno. Exactamente, los patitos de salida. ¿Quién no? Yo no, disculpa, me falta un golpe de horno. No, lo que pasa es que vos no te casaste enamorada. No. Sí, te casaste enamorada. No. ¿Y por qué, carajo, te casaste entonces? Porque me quería ir de esta casa. O va a ir a golpe a los padres. Ay, hija, no. Vos sabés que me vas a ir a llorar, te lo juro, por Dios, me emociona. Porque, en definitiva, ¿en qué fallamos nosotros? ¿Vos te casaste para separarte de nosotros? ¿Para poder destetarte? Me digas. Es un poco fuerte ese término, pero sí, yo necesitaba mi independencia, sí. Sí, pero por eso. Pero acá tenés esto, que es lo más lindo del mundo. Sí, ya sé que lo más lindo. Por favor, inténtalo, mi amor. Papá, no me quemes, de verdad. Porque vengo acá, me están todos como... Déjame tranquilar un poco. Yo las dejo charlar un poco. Yo me tengo que ir. Yo ya te digo, la quiero ver a Aurora cuando tenga los dos borregos esos. La quiero ver como se va. ¿Por qué decís borregos? Porque es lo que va a tener. No. Es de rosmarín multiplicado por dos. Mamá, corta la de la... No aproveches cada momento que tenés para pegarle a la papá. Ella siempre quiso ser igual que yo. Quiso a mi marido, quiso a mi familia. Él la está logrando, pero no le parece. Te pido, por favor, ayúdala a tu hija, porque también el rol del hombre malo, ¿eh? Del hombre malo que aprieta así y mata a la mujer. No, el hombre, ¿no? No, no, vos sos un santo. Ah, está bien, porque usted no tiene el modelo del hombre que no funciona. Y me parece que Nacho puede funcionar. No. ¿Eh? Mi amor. Por favor, mi amor, después te veo. ¿Ya te vas? Sí, me voy, mamá. No me despiertes, no les usas. ¿A dónde te vas? No le puedo darme un beso a mi nieto. Déjame de... Me da ganar de llorar. Sí. Mira lo que es. Por esto, cómo no vas a luchar. Acá en la casa de la abuela, cuidado. Chao, mi amor. ¿A dónde te vas? Chao, a mi casa me voy. Bueno, ¿por qué buscas la boca? No. No, no, un pico, no, no. Un pico, no, no, no. Ponla acá, te lo pido, por lo que más quieras. Entonces nada. No, bueno, bueno, te veo después, después. Chao, mi amor. Chao. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Ay, qué papelón! ¿Qué es esto? ¡Qué suerte que no me invitaron a esta fiesta, chicas! ¡Ay, Rosita! No te hagas la puritana, tampoco. ¡Ay, sí! Rosita, por favor, estamos de fiesta. Quejas, no, ¿eh? ¡Pero que están de fiesta! ¡Ay, Rosita! No te pongas pesada con eso. Siempre las despedidas de solteras son con las amigas, no con las madres. No, siempre no. Hay veces que van las madres. ¡Ay, Rosita! Pero en esta, mejor que no me invitaron. Ahora se pone celosa, quiere venir. A la noche, cuando Aurora empieza a decir barbaridades, usted se tape los oídos, se va a querer ir. Yo le... Pero, por favor, no inviten strippers porque son horribles. ¿Qué decís? ¡Rosita! Esos tripos no los quiero ni ver. ¡Ay, por favor! Un par de llamados, unos amigos y listo, Rosita. No necesitamos pagarles... ¡Basta, basta, basta! ¡Basta! No digas más nada. ¡Ay, no, Rosita! ¡Boludo! ¡Boludo! Sí, dale a escucharme. Tus amigos, ¿qué onda? ¿Boluda? ¿Qué? El chiqui viene. ¿El chiqui? ¡Ay, el chiqui! ¡Ay, el chiqui! ¡Eh, el chiqui! ¿Con qué? ¿Tú qué pasó, algo? No, me sorprendí. No, mira que tengo un día bravísimo. ¿En serio? No, no, más sorpresa. No, a vos te noto cara rara. ¿Tiene algún problema? ¿Te puedo ayudar? No, un tema con mi nieto que desapareció. Ya lo encontraron, no. Nada, ni te quiero contar para que no te hagas mala sangre. Ah, bueno, bueno. ¿Te pasó? ¿Querés tomar un café? No, no, es acá nomás. Te robo un minuto nada más. No, pero pasa, pasa. No, no, esto, rapidito, ya. ¿Qué pasó? Te lo puedo decir acá sin ningún problema. No te enteraste de nada. A ver, ¿de qué cosa? Que corté con la polaca. Me cortó la polaca. Cortando, va. Sí. ¿Cómo cortó? No. Ah. No. No va más. No anduvo la cosa, ¿viste? No, no, no. Las minas te dicen lo de siempre. Qué raro, porque es una piba muy llevadera la polaca. Divina, si no te imaginás. Yo fui con todo para adelante. Sí. Te metes en el brazo de las minas. Sos simpático, simpático. ¿Crees que hable yo con ella? No, pero a mí me escucha, ¿eh? Pero olvidaste. ¿No? Ya sé que te escucha, pero ella... Conmigo no quiere saber nada. Yo estoy tratando de empujar el carro, no voy para ningún lado. Dije, hasta acá empujo, ¿para qué gastar? Porque está muy claro que quiere volver con vos, Juan. ¿Con quién? Está con vos también. No, pero conmigo no vuelve. Pero usted quiere volver. No, para que te dé tranquilidad eso. No, vas a volver con ella. Vos me estás hablando en serio, voy a tener gemelos. Estoy con el hombre, te lo que sabes. No, no, es que como le hagas un cierre. Hay matrimonios que durante muchos años fue... ¿Vos me estás cargando? Pero ella quiere con vos. ¿Vos me estás preguntando si yo voy a volver? No, yo te confirmo que ella quiere con vos. No, pero yo no... Yo te lo digo. Pero mirame a los ojos, yo... Vos mírame bien, mirame bien la boca. Yo no vuelvo más. Yo no vuelvo nunca más con ella, o sea... Mejor todavía. No, porque me parece que vos te tenés que dar una nueva oportunidad. ¿Por qué no hablás con ella? Eh, no. Ya está. Dejalo. Pero usted no toca ir. Vamos a hacer así. Terminó, terminó. Lo que duró, duró. Estuvo lindo. No, pero vos lo hiciste muy bien para mí. Lo disfruté. Vos sos una persona sana, una persona buena, una persona... Yo sos un tipo de casi 50 que cumpliste el otro día. No hay, eh. Tipos como vos no hay. Yo lo que venía era agradecerte. ¿A mí? Sí. ¿Estás loco? Y porque me diste una mano muy grande, Juan. Dejáte de hincharte. Más no te di. Al contrario. Esto es difícil. Es la vida. Estoy tratando de salir y no me animaba. Y esto a mí. Conocer a tu familia, conocer a la polaca, a los pibes. No. Un rato estuvo. A lo mejor lo que hice es empujarte un poco, porque después de que enviudaste quedaste como varado. Me da pena que no... Pero ¿sabés lo que me dio eso a mí? ¿Qué? Pensar. Digo, mira, Juan, la mano que me dio... Hay que salir de la fosa y enfrentar la vía. Y allá voy, a ver si puedo lograr formar una familia o algo de eso. Pero vos vas a formar una familia porque sos un tipo que las minas te van a... Pero vos porque no saliste a la calle todavía. Vos porque en cuanto agarres vos... Le pasa que vos siempre... El barrio, vos salís un poquito de acá de... Sí, pero... No, saliste a Yarta. Vamos a salir. Salís un poquito, de a poco, porque te tenés como la autoestima baja. Y vos sos un tipo... Una vida como en la negra, ¿viste? Sí, sí, pero bueno. Pero además desde el cielo, no sé, no me quiero meter en tu vida. Seguramente ya te debes estar mirando y te va a decir que... Sí, sí, puede ser. No, a vos te digo que te va a decir... Dale, Coco, dale. ¡Dale, eso! Dale. Dale. Coco. Arriba. Coco. Bueno. Juan, lo que ustedes necesiten, yo estoy a tu disposición, pero en tu vaso el auto yo te lo arreglo gratis. No, por favor. Yo te agradezco todo lo que hiciste por mí, lo que hiciste por la polaca, porque en un momento la levantaste y ya lo... Pero sabés que no fue suficiente. No, tranquila, no te caigas. ¿Qué haces ahora a fin de año? ¿Te vas? Sí. ¿Mar del Plata o Carlos Paz? ¿Qué haces? ¿Carlo Paz? No, no digo así. ¿Qué haces? 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 Sí, como Mar del Plata. Son los dos lugares que a mí más me gustan. Siempre he visto Mar del Plata. Sí, ya tengo debilidad por Mar del Plata. ¿Te gusta? Sí, sí, mucho, mucho. Bueno, te agradezco mucho y nos estamos viendo. ¿Cuándo paso la semana a tomar un café? Cuando quieras. Bueno, y gracias por todo. Eso es un mismo a vos. Un campeón. Y arriba, ¿eh? Vamos. Arriba. Vamos. Hola, mi amor. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue? Contame. No te pido dos cosas. No corras porque te vas a armar. Recién me lo encontré a Coco. No, no me interesa lo de Coco. ¿Tu nieto apareció? Ay, sí, apareció. Ay, me volvió el alma al cuerpo. ¿Por qué? Te juro, no te quería llamar para no preocuparte, pero estaba muy angustiada. No sé, no. ¿De verdad te vas angustiada o me estás haciendo un chiste? Te estoy hablando en serio. No, ya sé. No te preocupes. Lo que pasa es que te veo así. ¿Sabés dónde apareció? ¿Dónde? En la plaza donde yo la llevaba Julieta cuando tenía 10 años. ¿Sabés qué? Nacho le dio una mamadera, dos mamaderas, no digas hombre porque yo soy un experto, no sabés conveniente, le cambié los pañales. Yo creí que de sol... Yo nunca te voy a dejar sola. Más te vale que no me dejes sola. Voy a tener dos. Mirá que si no la llamo a Azucena, ¿eh? A Azucena, ay, por favor. El otro día te escuché. ¿Vos estuviste hablando con Azucena por teléfono? Sí, la llamé para preguntarle cómo estaba con lo del novio. No, ¿por qué? ¿Sabés qué me dijo? ¿Qué te dijo? Sergio es un zorete. No, ojo con esa piba. A mí me cae bien... ¿Por qué ojo? Juan necesita trabajar. Pero yo no voy a dar trabajo porque tengo miedo. Organizan una despedida post-civil. ¿Una despedida? Si ya pasó el casamiento. ¿Te acabo de decir que es una despedida post-civil? ¿Una despedida de soltera? No pude convencerlos de otra cosa. Sí, pero una... Perdón, vamos a rebobinar un poquito. ¿Vamos a un boliche? No, es en la pelu. ¿A boliche no vas? Es en la peluquería, amor. Ah, es en la peluquería. Perdón, a boliche no vas. ¿Qué te pasa? No, porque así montada... ¿Y cómo querés que vaya a un boliche? Es mi despedida de soltera. Si tus amigos no te organizan nada, no es mi problema. Sabés que estoy tan caído, nadie me hizo nada. ¿Y además es en la peluquería? Sí, ojo con el alcohol, eh. Pero no voy... ¿No estás subestimando? Estoy embarazada, ya sé que no puedo tomar alcohol. No, pero a lo mejor no te das cuenta, las chicas. ¿Cómo? Un besito, un besito, un besito. No me voy a dar cuenta. ¿Sabés cómo tengo las rodillas de la retención de líquido? Son dos patas de jamón, eh, Juan. No sé, si estás... Si estás hermosa. Uy, deben ser las chicas. Qué temprano. ¿Eh? ¡No corras! ¿Y? Wendy. ¿Wendy? ¿Un Peter Pan? ¿Dónde está? No, Wendy Implaner. ¿Qué de wedding planner? Eso. Esa es una vecina que se dedica a eso. Y convenció a mi papá para que mi papá me regale el servicio de wedding planner. Ajá. Y ya le dije que no la necesito, pero no sé qué hacer. ¿Y para qué te lo recomendó? No entiendo. No sé, porque la chica está obsesionada que me quiere organizar el casamiento. Ajá, ajá. No sé, una especie de cóctel en la iglesia. A ver, no me parece buena si vos descansas. ¿Qué tiene de malo? ¿Para qué la quiero? Es un cóctel en la iglesia. No, bueno, a lo mejor lo hizo para tirarte un sedo una vez que hace... Bueno, atendé, mi amor. Bueno, le digo que no. Bueno, decíle que no. ¿Querés que vaya yo? ¡No corras! Hola. Te dije que no te necesito. Por favor, no vuelvas. ¿Qué te ponés? Así no te cierres. Estás gritando. Bueno, pero... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, recién me estaba contando un poquito mi hijita. Sí, yo lo que te decía es que tal vez a mí no me necesites, pero vos no vas a poder con todo y yo estoy acá para darte una mano. Así que, ¿por qué no hacés una cosa? Vas a la cocina, te preparás unos cafecitos, te cuento lo que planeé para el momento de la torta y antes de que me olvide, muy importante, ¿cómo te ves haciendo el juego de las ligas? Mal. ¿Qué? No, si lo decís así, como el juego de las ligas, me va, pero no sé, no quiero hablar por vos, pero me va a decir mal, ¿no? No, bueno, pero yo sé que por ahí está pasado de moda, pero te digo que lo retro, lo vintage, está volviendo, confíen en mí, que va como piña. Ah, va como piña, sí, 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 sí. Bueno, yo te voy a dar mi opinión, si me permitís, mi amor. Sí, dígame qué piensas, necesito saberlo. Me parece una pelotudas, perdóname que te lo diga así. Ay, pero ahora no era lo que hablamos eso. No, lo que hablamos nosotros vos no lo escuchaste. Yo te dije, no te necesito, wedding planner. Sí, wedding planner. ¿Me vas a corregir todo el tiempo delante de la gente, vos? No, yo no te voy a corregir, lo que pasa es que después ya la escuchaste a ella, me parece que no te necesita. Igual hay que pensarlo un poquito más para mí. Sí, ¿qué pasa? ¿Dónde vas? No, 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 no sé si te lo voy a ir. Está bien, porque me aprieta la vejiga y necesito... No, te pusiste... ¿Querés que te dé una manito? Puedo, ¿eh? Sabés lo que pasa, este tipo de cosas, si vos, yo entiendo que vos respetes tu trabajo y te quieras ganar la moneda, está todo bien, a mí no me molesta. Lo que pasa es que abordás de una manera un poco extraña, ¿no? Extraña, ¿no? Sí, me parece que sí. Sí, no importa, yo estoy como... Estoy sintiendo algo que me... una vibra como copada. Escuchame. ¿Una qué? Una vibra copada, no te hagas ser boludo, me estás mirando desde que entré. ¿Boludo, me decís? Me estás tirando rayos láser. ¿Me estás volviendo? No, para nada, para nada, ¿estás bien? No, la mano, no, nunca la mano. No, nunca la mano. No, qué linda camisa que tenés, es que leñadora, me parece brutal. Vos los botones son fantásticos. Pará un poquito, pará, vos me estás cargando, la persona que se acaba de ir. Es mi mujer, yo me casé. No pasa nada, vos quedate tranquila, que yo soy... Aquí está mi casa, acá vivo yo, estás loca. Yo soy silenciosa, soy rapidita. Yo soy enorme, rapidita. No, 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 te volviste, no, pará, no, perdón, no es lo que parece. Ay, dale, no seas volviendo. Obvia sos vos, gato barato, ¿qué haces con mi marido? No, maté un poquito, querida, que yo no tengo la culpa que tu marido sea un calentón, ¿eh? Vos me estás cargando, vos me estabas grabando recién, me estás haciendo la joda. Andate de mi casa inmediatamente. Escuchame una cosa, me das pena, ¿sabés por qué? Porque te vas a casar con un chabón que te está metiendo los cuernos a la primera de cambio y encima embarazada. ¿Sabés qué? La que va a dar pena vas a ser vos. No, no, ahí está. Ay, no lo he puesto. Andate de mi casa, ya, 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 ya. Pará, Aurora, pará. Mi amor, te estás... ¿Vos podés creer lo que acaba de pasar? Porque yo no me lo creo, ¿eh? Pero pará un poco. No me lo creo, vos sos un potro salvaje, pero no me lo puedo creer. Pero primero quiero... Dos segundos me fui, ya se te tiró encima. Ah, bien, como dijiste, vos te fuiste y ella, vos lo viste bien, ella se me tiró encima. Mi amor, ¿cómo no te voy a creer corazón? Teniendo semejante bombón, te vas a comer una galleta húmeda. ¿Una qué dijiste? Una galleta húmeda. Y claro, mirá lo que sos, pero bueno, se agrandó chacarita, perdón. No, bueno, hablando en serio, es muy raro. No, pero mirá como me late el corazón. Te juro, porque yo no pensé que me estaba haciendo una joda, que era parte de su trabajo que estaba vendiendo... No, 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 pará. No, no es una joda y no creo que sea parte de su trabajo. ¿Y qué es entonces? Esta mina está mandada por alguien. ¿Y por quién va a estar mandada? Pará, tampoco me quedé. No sé, por alguien está mandada. No, no... Me estás tirando mal, que yo también tengo mi encanto. Que nadie puede venderse por... Pero en dos segundos. Ah, no, no, en ese sentido tenés razón. ¿Qué pasa? Vos sos mío. Obvio, totalmente. No, 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 no. Bueno, no me esperes. Ay, que llego muy tarde, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Alba? ¿Quién es esta loca? Hola, soy yo. Fracaso total. Todo mal. ¿Cómo todo mal, querida? Sí, todo mal. No me quisieron contratar. Pero, boluda, ¿vos hiciste todo lo que yo te dije? Sí, hice todo. Pero, qué sé yo, no hubo caso. Igualmente me vas a tener que agarpar, ¿eh? No, vos estás loca. Si vos no te lo curtiste a Juan Custó, yo no te agarpo un peso. Ese era el trato, ¿ok? Mirá, me lo quise curtir, hice todo lo que pude, pero no pasó absolutamente nada. No hubo caso. Después, no sé, llegó ella, nos vio, se puso como loca, me quise sacar a patadas y decí. Que estaba embarazada, santo, santo sea el bebé, que si no... Pará, 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 ¿cómo que los vio? Y no dijo nada, no le importó, no le importó ver... Pero vos te le tiraste encima, te sacaste la ropa, algo. Mirá, vos me conoces. Hice todo lo que tú me alcance. Te pido mil disculpas, pero sos una pareja de fierro, ¿sabés? No hubo caso. Igualmente, te repito, me vas a tener que agarpar, te paso mi CBU por texto. Ok. Te voy a tener que entrar con todo, yo sé. Juan, 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 Juan. Juan, Juan, Juan. Ay, polaca, me voy a pegar un corchazo, please. Voy a tomar la ruta tres... Comí, Juan. Una mañana para no volver... ¿Te acordás? Ay, sí, polaca, dale, tomemos. Toma un traguito, dale. Te va a ser bien, necesitas levantar. No te hacen pedar todo el tiempo, escúchame, estás mi nieto. No te quiero pedar, quiero que salgas de esta depresión. No, no voy a salir. Ya cuando te pinta el fogón, cuando a vos te pinta el fogón, estamos para atrás, polaca, dale. Pero con esto me querés levantar, está mi hija, está mi nieto, ya. Eso me da alegría, ellos me dan alegría. Bueno, cantá el elefante trompita, un poco más arriba. No la sé, no la sé, no la sé. Polaca, aprovechemos, larguemos todo esto, mirá. Polaca, estamos solas, somos solteras, podemos vivir la vida, podemos salir, irnos de viaje. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé, pero salir de esta depresión, tenés que asumir las cosas. No, yo no quiero asumir nada. Sí, polaca. Lo que asumo es que Juan se casó. Es una batalla perdida. No digas eso, no digas, si mientras yo esté viva, no lo voy a aceptar. Bueno, entonces dale, tómate esta botella conmigo. Mira, yo estoy más para, bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma Michelle en paz. Y si llamas Juan, no le digas que estoy, dile que la polaca se ha ido. No, 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 esto es la cosa espalda. Viejo, papá, gracias por llamar. ¿Cómo no te voy a llamar? Gracias, que me invitaste a comer, los dos solos podemos hablar tanto. La verdad que estoy emocionado, la verdad te lo digo, en serio. ¿Te emocionaste emocionado? Sí, me emociono porque hacía mucho que no estábamos los dos solos. ¿Riquísimo? Sí, estoy a armar algo, pero ¿por qué decís, no solos? No, ¿por qué dijiste solos? ¿Por qué? Porque estamos solos, no sé. No, pero porque no tenés problema en compartir esta noche con... Bueno, no, gente, no pará un segundito. No, no, pero me hubiera gustado... No, lo que pasa es que no estamos solos. ¡Vamos, que se con la alegría de vivir! ¡Por favor! Señores, ¿qué pasa? Ahí acá hay un error. Vamos, le agudaron, ¿cómo un error? Sí, hay un error, por acá. A ver, ¿dónde están los globos? No, vos me tenés que avisar si viene pequeño. ¿Me señales? No, no, vos afuera, vos afuera. Ahí se filtra en todos lados. Vos afuera. Incluso en la bibliográfica, ¿quién lo acomodó? No sabemos. Vamos pasando, hay un olorcito, pará que lo tengo que ir a controlar. Siéntense. Lo que pasa es que no lo saludé a usted y le voy a explicar por qué. Tome la cabecera. ¿Conmigo está hablando? Sí, sí, me dirijo así a usted. ¿Conmigo? ¿Estás mirando para otro lado? No, no, con Rubio no te acomodes tanto que te vas. No, dale, hoy no. Déjalo, déjalo, déjalo. ¿Sabés lo que pasa? Yo armé todo esto. Sí, yo voy a servir, anda sirviendo a cada uno de ellos. Está frío, el tinto, perdón, el tinto en la heladera no va. Ya arrancamos mal. Está aislado este bicho. Un segundito, con usted está todo mal y le voy a explicar por qué. Pasó una situación bastante engorrosa con la wedding planner, ¿se acuerdan? Es la mujer que... Lindo Caroso. No, no, ahí está, ahí está la trampa. Lindo Caroso me trajo un quilombo bárbaro con Aurora. Pero estamos al zorla. Sí, estamos entre hombres. Pero ¿por qué? Sí, pero usted no le puede hacer eso a su hija. Viene, se metió encima. Cuando Aurora se fue al baño, yo dije, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué carajo me estás haciendo, flaca? ¿Qué pasó? ¿Le puso súper? Anda como loco, tranquilo. ¿Para cómo voy a hacer una cosa así yo? Perdón, yo tengo sentimiento, la quiero a mi hija. Yo la conozco a la piba en el sexto piso, acá. ¿Qué tiene que ver? En el descanso. Nos ponemos a conversar, me dice, estoy buscando un proveedor con inteligencia y demás. Estoy manejando este tipo de cosas. ¿Qué necesitas? Hija, que es la mía. Perfecto. Vos ya me conocés. Perfecto. ¿Qué significa hija? Bueno. No entiendo. Ahí está. Es el trabajo de Lula Hula. ¿Qué es el Lula Hula? El Lula Hula es cuando voy rodeando. Ahí está. Ahí está. Entonces está. Ahí está. La huelga de Tanner viene y usted lleva una cometa. Hasta que la ojo. Ahí está. Clásico argentino. Una argentinidad total. La comisión. Siempre la comisión. Pero que la comisión canta sola. Es verdad. ¿Se acuerda cuando fuimos a la bodega que estaba el hombre de los dientes blancos con pera prominente? Sí, que casi nos meten un kilo porque terminamos presos. Con ese hombre nos terminamos... Estabas cargando el changarín. Muy blanco. Ah, muy blanco. No quiero, pero muy blanco. No huele. Sí, sí. Sí, pero vos no vas a comer. ¿Qué es eso? No, para, Joaquito. Che, vengo con buena energía. No, no, no. Dije a la criolla la receta tuya. Es una receta que me dio Gerard. ¿Qué es Gerard? ¡De pardillas! ¡Te lo dije 20 veces! Pará, tranquilo. No, que siempre dicen Gerard. Ya tendría que saber. Por favor. Bueno. Tranquilo, bueno. Gerard. Bueno, tranquilo. Se engordó mucho. Nada. Bueno, él me dijo que yo tenía que poner, o sea, los bifes en una sartén a la plancha. La salsa de tomate. Bueno, la cebolla me dijiste. Bueno, la cebolla. Allá se llama bif griot. ¿Bif griot? Bif griot. Papá, me estás mirando en la cara. Vos sos una persona joven para delirar. No, no delirio. Es así. La gente va a decir qué le pasa, señora. Sí, sí. Tenía que ir a hacer un vídeo y tenerlos a ustedes acá. Bien, bien, bien. No sé la despedida de soltero. No sé si esperaba esto. Generalmente han hizo atrás. No, esperábamos otra cosa. Ah, sí, sí. Pero no, esperábamos otra cosa. Tenerte a vos, papá. O sea, que te amo con toda mi... No, ahí empieza a ser. No dije nada. Es que tenés vos la culpa. Hacés un tono yo a menos dramático. ¿A dónde querés llevar la libertación? ¿Por qué querés brindar? Por, por, por... Por la felicidad por su hija, que la verdad que la conocí. Si lo decís con un desprecio, su hija. No te referís a mi hija, te referís a mí. No, no, no. Como si fuera que un pedazo de trapo. No, no, a usted es otra su hija. Bueno, saludos. Bueno, Aurora, te amo con toda mi alma. ¿Por qué mirás para arriba como si falleció? No, ¿por qué? Porque la tengo acá. La tenés al lado. Dale, dale, salud. Yo también soy un pollerudo. Salud, señores. Salud. Ay. No, ahora están volviendo locos, ¿no entendés? Juegan al boli con Juan Segundo como de pelota, una locura. Ay, no, no me digas eso. ¿Y Luli? ¿Cómo se lo tomó al bebé? Es una locura, porque le habla como si él la entendiera. Es rarísimo. Me muero. Sí. Lo que pasa es que tu hermana, ¿sabés qué? Entró como en una zona, no sé. Luli está como el tema de la maternidad, de la casa, del ama de casismo. O sea, se la ha puesto a cocinar. Después anda con el carrito con todas las muñecas, así, muy maternal. No, no, le falta muchísimo. ¿Cuánto tiene? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiene Luli? Seis. ¿Seis? Seis, mi vida. Seis, seis. Cumplió. Ahora cumple siete. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora con todo este tema de que tu padre va a tener a los gemelos, la nena, le explota la cabeza como a mí. Luli y yo somos como, viste, el refugio. No, vos, habla de vos. Superalo, mamá. ¿Hace cuántos meses se fue el papá? Bueno, no me retes. Sí, pero yo no me voy a olvidar nunca, viste. No, no me voy a olvidar nunca. Pero superalo. Escúchame, yo te puedo dar un consejo, porque me quedé pensando en todo lo que venimos charlando. Depende. No. No hagas lo que hice yo con papá. Qué pinche las pelotas. Veinte años. Y yo vengo como de esa generación, viste. Sí, de aguantar para durar, ¿no? Yo no quiero eso. No, no, eso tampoco. Nosotros no aguantamos, ¿eh? Nosotros nos quisimos muchísimo y yo lo que te pido es que vos reflexiones un poco y pienses que si hay amor todavía, pelees por esa relación, porque es muy importante que el bebé tenga papá y mamá juntos en casa, ¿eh? Sí. Mi amor, ay, lo que te trañé, lo que te trañé. En serio, de noche a veces me levantaban camisón, daba vuelta, Julio y Julio. Largas charlas tuve con vos en el sillón. Mi amor, yo también. ¿En serio? Sí. Me imagino en volada y... No, 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 imagínate el planto que tomaste todo el día, no ha hablado. Claro, claro, no, no, no. Y con otro yunque al lado, imagínate un festín. Claro. Bueno, no, 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 vamos, ¿eh? Vamos, cambiarle el signo al nabo, ¿eh? De menos a más. Te están reclamando. Ay, que ya no escuchaste. Se ha quemado, ¿no? Me voy el miedo. ¡Van! ¡Van! Tú no podrás faltarme cuando falte todo, no me atreveró. ¡Van! ¡Van! ¡Ay, paro, 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 paro! ¡No, mirá! Mamela, tenés el culo abollado. ¡No, boludo, arreglame, no! Ay, chicas, momento, momento. Gracias. Gracias por haber encontrado a mis amigas de toda la luz. No, muchas gracias. ¿Cómo hicieron? Bueno, las redes sociales. Igual acaban de ser más corazón, tuve que hacer. ¡Sí! ¡Van! ¡Un toque, un toque, un toque! ¿Qué carajos sin abrizadas ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo que le afan el marido? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No seamos que somos íntimas! Bueno, bueno, igual se hizo justicia porque ella le sacaba el novio a todas. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Está desaparecido! ¡Ah! ¡Búscame los exper��itos! ¡Ah! ¡Paren! ¡Paren! ¡Paren tuner! ¿Se acuerdan de Aurora? ¿Se acuerdan de Aurora cuando estábamos todas en el gimnasio de atrás? ¡La gran María muchacha? ¡esis, bueno! ¡Ah! ¡Ay! ¡No付 Manuel! ¡Ay! No, para, para, yo saben que pensé que iban a contar. ¿Se acuerdan cuando se te entó, que si se topiza encima? Para, 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 y en la primer clase de música, cuando cayó, por los escenarios, porque cuando se rían de mí, yo la quiero. Gracias. ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! ¡Ay, la puta! Bueno, ¿qué pasó? ¿Cuál está? El hecho de ahora no lo hace por creer. ¡Tápate los ojos! ¡Tápate los ojos! ¡Tápate los ojos! ¡Tápate los ojos! Para acá, para acá, date vuelta ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡Parta, mira! ¡A ver! ¡Parta, mira! ¡Parta, mira! ¡Parta, mira! ¡Parta, mira! ¡Parta, mira, mira! ¡Parta, mira, mira! ¡Para, mira! ¡Parta, mira! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidas a todas! ¡Gracias por venir! ¡Vamos a empezar con los juegos! ¡Sí! Bueno, el primer juego consiste en lo siguiente. Cada una en orden va a ir contando una anécdota con Auro Es que la dije así como muy mal parada Ay, ¿te acordás cuando te robé el novio, Auro? Estamos grandotas, boludas, ¿no? Una reunión, hay que atender, hay que conversar ¿Qué es lo que pasa? Estoy buscando en esta página el regalo para Juan y Aurora No les compré nada para el casamiento Tienen todo ello, no sé qué... Está perfecto, ese es el sitio ideal Yo después te ayudo ¿Sí? Sí, señor, se me dio, se me dio Lo veo impecable, lo veo impecable No, quiero charlar después en privado dos cositas Con mucho gusto Papá, un segundito No, me salió algo que tengo que hacer Hablé recién con una persona ¿Un fato? No, ¿con qué? A ver Todo es fato, todo es sexo, todo es fato No puedo decirlo ahora porque no lo quiero quemar Bueno, nada más se lo van a comentar Este agarra el teléfono y se lo manda a todos Me tengo, me tengo Me tengo que ir Hola, hola polaca Hola Juan Mira, te llamo porque Te quiero pedir disculpas Por todos estos meses Tan complicados que tuvimos Está bien, polaca, ya está, no pasa nada Ya caducó No pasa nada Lo importante, ¿sabés qué es? Para mí no pelear de acá en adelante Yo siempre te voy a amar, Juan Tranqui, polaca, no digas esas cosas que me haces poner colorado Vos no tenés que amarme toda la vida No sé No sé si voy a poder Tantos años Abrojada a vos Sí que vas a poder, ¿cómo que no? No digas eso, no lo repitas que se estanca Yo, a ver Vos pensás que para mí fue fácil Yo pude soltarte Vos también vas a poder Vos sabés que después la vida acomoda Fue tan lindo ser tu mujer Yo también disfruté muchísimo Pero muchísimo De todo lo que vos me diste Nos dimos, una familia Eso me voy a morir Y ese recuerdo va a ser para toda la vida Pero me parece que vos y yo vamos a pasar a otro momento de nuestras vidas Vamos a poder, si vos querés Y no te digo íntimos amigos Pero poder hablar, tener un vínculo, una relación que va a hacerte por vida Vas a ver que va a estar todo bien Yo te quiero muchísimo Por favor, te pido que me lo digas una vez más Yo te quiero mucho A pesar de todo lo que nos pasa Y de tus arranques y las cosas Y de tu... Que no tenés freno Suerte, Juan Que seas muy feliz Yo me reacuerdo Vamos con las sorpresas No, 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 para, para, no No, stripper no quiero Sí, yo quiero stripper Chicas, chicas Vamos con los regalitos Ay, que pasa, que no tienen, que sé yo ¿Cuándo? Dale, dale ¿Está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¡Vamos con la sorpresa! A ver, a ver. Ay, ¿qué pasa? ¿Aquí tiene? ¡Sorpresa! A ver, a ver, dale. ¡Dale! ¿Ya está? Sí, dale. ¡Ahora! Aurora. Hoy sé que es un día muy especial para vos. Para mí también. Yo no quiero arruinar nada esta noche tan... tan linda que estás viviendo, pero me pareció una buena idea estar con vos y compartirlo de una manera muy especial. Nosotros nos conocimos de una manera muy hermosa con un tema musical. Y esta noche me hago presente. ¡Ay, me muero! Espero no... no arruinarles nada a nadie. ¡Me muero! Yo sé que lo soñamos muchas veces, que me lo pediste muchísimas veces, y acá estoy, para vos, disfrazado, maquillado. De P a Pa. Mi amor, este sueño nuestro. Nuestro himno musical. ¡Ay, mi amor! ¡Viniste de Elvis! ¿Perdón? ¿De quién? Del mini Elvis. Un chiquillo. ¡Ah! Sí, bueno, es Elvis. ¡Pero Elvis, Crespo! Mi amor, te amo para vos. ¡Gracias! 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 ¡Hola, vecina! ¿Qué dijiste? ¡Vecina! Hola. No, perdón. Hans, alquilo una habitación, me mudo con él y aparte teniéndolos a ustedes de vecino. Genial. Algo que me falta. Vos no vas a ser mi vecino. Yo necesito, Hansito, que agarres tus cosas y que te vayas. Morulá, porque no entiendo nada lo que decís. ¿Qué te pasa? No, no, no me pasa. Me parece que es un pequeño ataque de pánico. ¡Ven, ven, ven, ven! Muy bien. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame con ti. De verdad que estoy bien. Salud. Ahora vamos, por la familia, por esta familia. Salud. Salud.